Ana Elisa Rosas y enseguida vamos a tener otra parte con ella, ¿verdad? Y por lo pronto, ahora nos vamos con nuestra sección. Es que ya no me acuerdo si estábamos invocándolo al aire o fuera del aire, pero estábamos hablando de él. Entonces, Elisa Rodas, nuestro nutriólogo, muchas gracias. Gracias, gracias. Hoy vamos a hablar con Pedro sobre los jugos. ¿Son buenos, no son buenos? ¿Para qué sirven? Jugos licuados, todo lo que tenga que ver. Jugos licuados y todas las bebidas energéticas que son muy solicitadas por los pacientes, obviamente, porque es muy fácil prepararlos y aparte son ricos. Las combinaciones de sabores son muy, muy variadas y sí son bastante nutritivos. Hay quienes mencionan, hay algunos autores o algunos especialistas que mencionan que la fruta se hizo para comerse, no para licuarse y no para tomarse en jugo, ¿no? Pero realmente, no sé si les he platicado de un apartado que se le llama nutrición ortomolecular, donde la nutrición ortomolecular, el principio es, si tú necesitas 10, yo te doy 100, ¿no? Para que tú tengas para tu día a día y aparte tengas reservas. Y entonces ahí, en ese punto, yo he encontrado muchísimos cambios. Cambios para mejorar la salud y aparte el bienestar en general, ¿no? Yo soy muy partidario de los jugos y los licuados, ¿por qué? Porque hay muchas combinaciones que, por ejemplo, yo me tendría que comer un kilo de zanahorias para obtener lo que en un jugo de, o a lo mejor seis zanahorias, siete zanahorias, para lo que en un jugo de zanahoria voy a obtener, ¿no? Sí, lo que no consumo es la fibra de la fruta o de la verdura como tal, pero sí los nutrientes. Entonces, al consumir los nutrientes, ahí mi cuerpo se está nutriendo y no le está costando tanto trabajo extraerlos de la fruta o del vegetal como tal, ¿sí? Además que, por ejemplo, en los licuados, muchas veces a la hora de masticar, no todos masticamos de la misma manera y la licuadora ya extrae la esencia del alimento como tal, ¿sí? Entonces, por un lado, lo aprovecho de mejor manera porque ya el proceso mecánico lo extrae y aparte mi cuerpo tiene una mayor biodisponibilidad del nutriente para poderlo asimilar y para poder trabajar con él, ¿sí? No sé cómo preguntarlo, a ver si me doy a entender. ¿Cómo, o sea, de qué depende en las combinaciones de los jugos? Porque yo puedo decir, bueno, yo me voy a levantar y me voy a hacer un jugo de apio, naranja, mango y guayaba, que igual no sirve para nada, no me va a ser muy bueno, pero a lo mejor me hago el de piña con aceite de coco y con avena y con un poquito de miel y ese sí me sirve para algo. ¿Eh? Con todo eso que mencionaste, creo que tampoco te vas a... No, sí, yo me los tomaba porque Pedro me los recetó. Sí, sí, sí. Y estaba buenísimo. Es que hay muchísimas combinaciones, así como la cocina es muy variada y hay muchas formas de preparar un tamal o unos sopes o unos chilaquiles o también una pechuga asada, o sea, todos le damos el toque, ¿no? Pero realmente que funcionen, pues obviamente todos funcionan, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Sí? Por ejemplo, yo he notado un cambio bastante considerable en personas que están o que quieren bajar de peso y ya tienen mucho tiempo tratando de bajar de peso, pero de alguna manera como que se bloquean. Entonces, para poderlos desbloquear un poco, el jugo de naranja y zanahoria, no hombre, es buenísimo. ¿A poco? Buenísimo. Te voy a contar una experiencia con una paciente, bueno, con unas pacientes con jugo de naranja y zanahoria. Esta chica no podía bajar de peso, bajaba medio kilo, 100 gramos, 200 gramos. Entonces, comenzamos con la terapia de jugos de naranja y zanahoria. ¿Por qué? Porque la naranja tiene vitamina C y la zanahoria tiene vitamina A. Entonces, la sinergia de las dos trabaja directamente sobre tejido adiposo. Entonces, me habla, siempre les dejo mi teléfono para cualquier duda. Que el tejido adiposo es la grasa. La grasita. Este, que la grasita es precursora de hormonas. Entonces, a veces, entre más tejido adiposo tengo, entre más grasita tengo, a veces tengo problemas hormonales. Muchas veces les pasa a niñas de entre 9 y 12 años que, o después, en la pubertad, que empiezan a ganar peso, que es muy fácil ganar peso en esa edad. Yo ahí me quedé. En la pubertad. En la pubertad. Entonces, es muy fácil ganar peso y empiezan a tener trastornos hormonales como si estuvieran tomando anticonceptivos. Ya. Entonces, este... Te abrió esta paciente. ¿Cuándo? Te escribió esta paciente. Me escribió esta paciente y me dice, ¿Sabes qué? Estoy teniendo sangrados. Mucho sangrado, ¿no? O sea, se le adelantó la menstruación. Cabe mencionar que ella estaba más o menos como en la década de los 20, 25. Se le adelantó su menstruación, pero el flujo es muy abundante, ¿sí? Entonces, era tan abundante y duró tantos días que me dijo, ¿Sabes qué? Es que yo normalmente duro 4 días, de 3 a 4 días. Dice, ya llevo 6. Y entonces, le digo, a ver, ¿te sientes mal? No. ¿Te duele algo? No. ¿Te mareas? No. Todo estaba bien. Entonces, le mandamos a hacer bioquímicos para ver cómo estaba, pero todo estaba normal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que su cuerpo, con esos 300 mililitros de jugo de naranja y zanahoria, que nada más era eso, empezó a realizar procesos que estaban como estancados en su cuerpo y ahí empezó a bajar el peso. ¿Como que los empujó? Sí. Ajá. El empujoncito que necesitaba nada más. Pero, este, no se lo recomiendo a todas las personas. Yo, incluso, a mis pacientes con, que tienen diabetes, que viven con diabetes, les doy jugos, les doy licuados y absolutamente sin ningún problema y cualquiera de mis pacientes que ve este programa me puede mandar un mensajito, este, sus glucosas están entre los 80 y 90, ¿no? Entonces, la verdad es que se controlan bastante bien y es un mito decir que tengo diabetes o tengo problemas de resistencia a la insulina o no puedo bajar de peso, dile adiós a la fruta. Porque dejan la fruta, que tiene fibra y que tiene un montón de nutrientes, pero sí se comen su galleta, ¿no? O sí van por el pedacito de pastel o sí van por el frappé al café. O sea, realmente no están haciendo un cambio, ¿no? Y le tienen mucho miedo a la fruta, pero no a la coca, ¿no? O sea... Achú. Justo. No, yo no tengo miedo a la fruta. Sin descalabrar a nadie. Yo no tengo miedo a la fruta. No, yo no tengo ni a la fruta, ni a la coca, ni al palma. No. Y realmente los licuados son bastante buenos. De hecho, cuando yo tengo pacientes que necesitan nutrirse de manera rápida, lo que hago es una terapia con licuado. ¿Por qué? Porque así... ¿Pero licuado mañana, tarde y noche? A veces sí. ¿A poco? A veces sí. ¿Y sí te los aguantan? Sí, pero obviamente no nada más eso. Ah. O sea, eso es extra. Ah, ya. Pero hay ocasiones en las que sí. Por ejemplo, hoy estuvimos viendo el caso de un pequeño que lo conocimos cuando tenía un año de edad. A él le dio un paro cardiorrespiratorio y tuvo daño neuronal. Entonces, ya ahorita no puede comer por sí solo. Ahorita tiene cuatro años. Entonces, ya hace tres años que lo conocemos y ahí lo alimentan por sonda, ¿no? Todo va licuado, pero el niño lo ve y parece que no tuviera nada porque está bien útil. Porque lo licuado necesita tener los nutrientes necesarios. Exactamente. Obviamente, los licuados son diferentes para él porque llevan proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibra, micronutrientes. Entonces, lleva muchísimas cosas, ¿no? Aparte de ese medicamento. Pero sí les va bastante bien. Y entonces, ¿puedo entender que los jugos reaccionan diferente en los distintos tipos de cuerpo? Depende de la etapa, ¿no? O sea, así como yo hoy desperté y yo me voy a ir a dormir con un cuerpo diferente al que tenía hoy en la mañana o al que tengo un mes atrás o al que tenía hace algunos años. Pero eso no quiere decir que me vaya a hacer daño, ¿no? Nada más hay que identificar en qué etapa estoy y cuál es mi objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si mi objetivo es bajar peso corporal, pues a lo mejor los licuados extra a mi alimento no sería la mejor opción. Los jugos, hay muchos tipos de jugos. Hay unos jugos muy dulces y hay unos jugos que, por ejemplo, no podríamos consumir si estoy buscando bajar de peso. Por ejemplo, hay un licuado que a veces les doy que es naranja con mango, pero ese se los doy para ganar un poquito de peso. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a bajar, a que a mi cuerpo no le cueste tanto trabajo, a asimilar o absorber los nutrientes porque ya está procesado. ¿Cuál es el licuado extra ya que tú digas con este bajas sí o sí? Ya nos dijiste el de naranja con zanahoria. ¿Cuál otro? Hay uno muy rico que es de espinacas. ¿Aceite de alicino? ¿Con? Son tres hojas de espinacas, tres hojas de acelga, media manzana, una taza de papaya, fresas y unos como seis centímetros de apio. Buenísimo. Es muy bueno. Y ese les va a ayudar. Si quieren agregar un poquito de fibra, le pueden poner avena. ¿No? Y eso también les va a ayudar. Pero hay otro que recientemente probé y que es bastante bueno también, que mejora mucho la digestión, que es media rebanada de piña, dos ramitas de brócoli, dos arbolitos de brócoli, perejil, este, y un vasito de jugo de naranja, dos cucharadas de avena, todo lo licúas, y nombre está muy bueno, tiene un sabor fuerte. Es que cuando tenemos la idea del jugo verde o el licuado verde, pensamos siempre en nopal, apio, espinacas, pepino. Y sí, finalmente todo sirve para algo, ¿no? Pero este, este es bastante bueno, o generalmente el brócoli, pues estamos acostumbrados a comerlo cocido, hervido, al vapor o con carne, ¿no? Pero en un licuado, pues jamás habríamos pensado, pues la verdad es que está bastante bueno. ¿Y cuál es el perejil? ¿El que va en los tacos? Sí. No. El cilantro. El perejil. Muy nutriólogo y todo, pero sigo confundiendo el perejil, el cilantro, ¿no? El cilantro es el que está curveadito y el perejil es el que tiene así como una copita. Ah, es que, es que, o sea, el sabor debe de ser como... Sí, es un poquito fuerte. Fuerte, ¿no? Pero la verdad es que está bastante rico y es muy nutritivo. Y eso es... ¿Y esos jugos se toman en la mañana, en la noche, en la tarde, acompañados de alimentos, no acompañados? Mira, cada que tú consumas algo en ayuno, o sea, después de un periodo de ayuno, tu cuerpo lo va a asimilar, es lo primero que va a asimilar. Porque es como si tuviera muchísima hambre y entonces lo va a trabajar bastante rápido. Lo primero que vas a asimilar es lo primero que consumes. Si lo que estamos buscando es mejorar como alguna deficiencia, sí sería en la mañana. ¿Sí? En la mañana o al despertar, lo primero que consuman, que sea el jugo o que sea el licuado. Hay otro también muy rico que es de betabel con manzana. No, está buenísimo. Este, el betabel sirve para controlar los niveles de presión arterial. Pero tengan cuidado porque sí baja bastante la presión arterial. Entonces puede ser que si yo tengo presión baja y tomo jugo de betabel, de repente me sienta un poquito mareado. Este, obviamente no me voy a desmayar y no me voy a pasar nada malo, ¿no? Pero sí voy a tener esa sensación como de marea. ¿Y ningún jugo lleva azúcar ni nada? Pues no, ¿verdad? No, pues ya está. Ya está endulzado. ¿Ya está con lo de la fruta? Lo de la fruta. La fruta es buenísima. El tema es que estamos tan acostumbrados a comer cosas tan dulces, que de repente cuando como la fruta me sabe que le falta dulzor, ¿no? Entonces, este, nada más es como cuestión de acostumbrarme un poco al sabor y poco a poco voy notando mucho el sabor de la fruta. Y obviamente jugos naturales. Sí. Porque los que vienen en cajita, los que vienen en bolsita, pues esos traen endulzantes. Por mucho que digan que son naturales y que contienen fruta natural, pues sí puede ser que contengan fruta natural, pero es más o menos la misma publicidad que me maneja las mayonesas, que dicen que traen omega-3, que pues a lo mejor sí tienen, pero una cantidad muy pequeña, ¿no? Justo es que eso te iba a preguntar. De pronto vas al súper y te encuentras, a lo mejor, no sé, les dejaste de tarea hacer o de tomarse un jugo de naranja con papaya, con no sé qué, y de repente vas al súper y te encuentras botellas que ya te dicen, 100% natural. Entonces tú podrías comprar la botella de jugo de naranja, jugo de papaya, jugo de zanahoria y nada más mezclar. Mezclarlo. Pero no, porque no es natural. Pues es una opción para quien no tiene tiempo de prepararlos. La verdad es que sí, las vitaminas básicamente son las que están degradando con el paso del tiempo, por eso dicen que tienes que consumirlo inmediatamente después de haberlo exprimido o justamente licuarlo, por la cantidad de nutrientes. Porque sí, las vitaminas son, te mírame y no me toques, ¿no? Las volteas a ver feo y ya se degradaron. Les dio el sol, ya se degradó. Les dio el aire, ya se degradó. Pero finalmente tiene una mayor cantidad que un yogurt, por ejemplo, ¿no? O que este, o sea, siempre va a ser mejor algo natural que su variante procesada, por así decirlo. Pues súper interesante. Marco Mesa, ¿tienes alguna pregunta? Yo soy testigo de los licuados. Todas las mañanas bebo uno de espinaca con nopales, papaya, manzana, linaza. Y no te sabe nada mal. ¿A poco? Te llena como de energía y te sientes muy bien. En la mañana, antes de cualquier alimento, me lo... Oye, y a ver, dale consejos a la gente que luego piensa que es muy tardado. Lo que pasa es que luego dicen, lleva nopal y te vas a ver baboso, cero, cero, de verdad. Pero guardas los materiales o los ingredientes en un recipiente y luego ya nada más los echamos. En el refrigerador y nada más los echamos. Evidentemente, la fruta, pues, ya la papaya ya está picada y la manzana, pues, la cortas en ese instante. Y es muy fácil, le echas todo, se licúa y pa' adentro. Y te llena, te da mucha energía. Sí. Y no sabe nada mal. Así es que sigan esas recetas. ¿No le quitan nutrientes, por ejemplo, si la papaya ya está picada y la piña ya está picada y todavía está picada? Si nos vamos a eso, sí se van degradando. Pero, como te digo, siempre es mejor consumirlo. Ajá. O sea, de eso, a que no comas nada, mejor, ¿no? El licuado y aparte es una sobrecarga de nutrientes bastante buena que te llena de energía, que te quita el hambre y que no tienes, sales de tu casa y no tienes que estar, este, tengo hambre, voy por las galletas integrales o voy por el juguito, bueno, perdón, el licuado, el yogur, este, ya procesado, o sea. Te quita toda la ansiedad por un buen rato, unas dos, tres horas, estás como sin nada. No, y la línea es buenísima. Y además, piensas que te va a dar un córrele que te alcanza, para nada, ¿no? ¿A poco? Porque pues echas todo eso verde y dices, de aquí al baño, ¿no? Para nada, para nada, para nada. Pero sí te hace que el intestino funcione. Sí, normal. Ajá. Normal. Lo que yo tengo duda es que a mí lo que... ¿Cómo te sale? Pues es que Pedro pregunta siempre que uno... A mí lo que me sucede es que los nopales los guardo en el refrigerador y como compro muchos, de repente ya como que se van oxidando, pero de todos se los he hecho igual. ¿Está bien o los tiro y compro nuevos? No, está bien. No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Sí, sí. Tenemos preguntas tibia, por favor. ¿Qué pasa con las personas que son alérgicas a la alineación? ¿Con qué lo pueden sustituir? ¿Con qué lo pueden sustituir? Puede ser con chía. Nada más hay que hidratarla antes. O si pueden, molerla previamente a integrarla. Sería muy bueno porque la chía, lo mejor de la chía no es esa babita que le sale cuando se hidrata. Es de estar dentro de la semilla. Entonces, para sacarlo de la semilla, pues hay que molerlo. Ah, ok. Ajá. Igualmente con la linaza. La linaza también tiene forma como un gel. De hecho, hay gel de linaza. Pero lo más importante o el nutriente más interesante es el que está dentro de la semillita como tal. ¿La diferencia entre ponerle linaza y avena? La linaza tiene grasita y la avena es nada más un cereal. O sea, ¿qué es mejor? ¿O depende? Depende de lo que busque. Depende de la receta. Depende de la receta y depende de lo que busque. Si lo que busco es que me llene de energía para estar consumiendo omega 3, pues obviamente linaza. Pero si lo que necesito es que mejore mi digestión y que tenga una mayor saciedad, puede ser avena. Pero, por ejemplo, la avena cocida me ayuda o me ha ayudado a mí bastante para quienes necesitan ganar peso. Y la avena cruda me ayuda para controlar el peso y bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Y la avena, la avena es la misma, la avena que te venden así como la quaker, que es como menos procesada. No me gusta la quaker. O la que es, ya viene en sobrecito, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque obviamente el sobrecito pues ya viene procesado, ya viene prácticamente instantáneo, ¿no? De que agregas leche o agua y ya lo puedes consumir. Y la otra, pues sí viene un poco, viene mucho más entera. A mí me gusta más darles avena entera que darles quaker. Quaker, y discúlpenme la marca, no me gusta mucho porque está muy… Un taller patrocinador. Muy este… De tu sección. Porque ya está procesada y aparte, este… Como viene envasada o maneja muchísimos productos, sí ya viene contaminada con gluten. Entonces, mis pacientes que tienen intolerancia al gluten, lo consumen y de… O sea, inmediatamente lo identifica su organismo y hay problemas. Ay, qué complejo es el organismo humano. Parabelloso, ¿no? Es una chulada, es una chulada el organismo porque aunque yo no me dé cuenta de que tiene algo, mi cuerpo reacciona. Claro. ¿Para tomar bien o mal? Después de tomarme ese licuado que acabo de recitar y tomo unas pastillas de… unas pastillas de omega, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema, pero el omega tómatelo en la noche. Oye, no, pero veas el testamento. ¿Eh? Porque el omega 3, la síntesis de grasa se da en las noches. Entonces, si yo lo consumo en la noche, es mucho más fácil para mi organismo asimilar la grasita del omega 3. Ah. Si consumimos esas pastillas en la noche. El zumo generalmente se recomienda un gramo entre EPA y DHA. ¿Qué es esto? Son EPA y DHA, son los ácidos grasos, los omega 3, y generalmente los suplementos, así vienen como EPA y DHA, que son los ácidos. ¿Los jugos solo van en la mañana, no en la noche? Yo lo recomiendo en la mañana porque te va a dar más energía, pero si yo tengo una actividad física importante en la noche, pues puedo consumirlo. Ah. O sea, artes. Sí. Tú, tú que haces ejercicio, tú ahí ya te lo puedes tomar en la mañana, en la tarde y en la noche. Te damos permiso. Pero muchos de aquí, pues no somos físico-constructivistas y no tenemos, no somos atletas de alto rendimiento. Marco me dice para allá, vuela Pedro, mira, hace tenis, hace pesas, hace cardio, va al cerro a pasear al perro. No, no, camina todo el día. Ahí va. Igual de gordo, que es lo peor. En fin, gracias. Vámonos con Anelisa Rosas. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Y vámonos con la segunda parte de nuestra sexóloga Anelisa Rosas. Gracias.